Hola amigos de Trail Rain Review hoy os traemos una selección de 8 chalecos mochilas para media capacidad media distancia podríamos decir el maratón quizá un poquito más pero sin acercarnos a las ultras de 100 millas de 160 kilómetros hemos buscado chalecos en este sentido que queden muy ceñidos porque son posiblemente carreras más cortas en las que vamos a buscar mucho más el rendimiento poder correr rápido y evitar de esta manera el rebote todas ellas llevan hidratación en la parte delantera para ser mucho más accesible también algunas de ellas veremos que podemos añadir más hidratación en la parte trasera también muchas de ellas ya incluyen los sistemas de hidratación dentro también la veremos en detalle con todas las propuestas que tenemos aquí como os decimos chalecos que van en este sentido desde los 5 a los 9 litros pensando en un material obligatorio de carreras hasta el maratón como decíamos y un poquito más entre estas propuestas os queríamos presentar 1 la Salomon S-Lab Sense 5 set 2 la Dynafit Alpine 9 litros 3 la Compresport Ulran S-Pack 4 la Camelbak Ultra Pro Best 5 la Raylight Responsive 6 litros 6 la Armax HV6 7 la Montane Gecko 8 la Ultra Spire Momentum 2.0 Como material para la media distancia hemos tomado como referencia por ejemplo la OCC de la Trader Mont Blanc son 56 kilómetros más o menos es válido también para maratón una distancia más o menos entre los 42 y también los 60-70 kilómetros esa media distancia el material que nos piden sería una chaqueta impermeable con capucha un pantalón térmico un frontal el móvil de acuerdo manta térmica obligatoria en todas las carreras alimentación como mínimo dos barritas y dos geles vaso para los controles y un litro de acuerdo de hidratación hemos incluido también dentro los palos ya que en estas carreras es habitual que muchos de nosotros acabemos llevándolos así que también queremos enseñaros cómo quedan esos palos puestos en estas ocho propuestas la primera de la lista está Salomon S-Lab Sense Ultra 5 Set una mochila que se encuentra dentro de la colección S-Lab 191 gramos 150 euros de precio incorpora dos soft flash de la casa hidra pack de acuerdo con boquilla ancha con la parte inferior más abierta para conseguir ponerlo mucho más fácil y ya es que es una es un chaleco que se construye en fábricas donde se construye el textil y no donde se construyen mochilas así que como podéis ver es muy buena el tacto tiene el Sensi Fit y está pensada de acuerdo para que quede muy ceñida incorporan cinco tallas y hemos puesto dentro todo el contenido como podéis ver los dos sistemas de hidratación en la parte delantera alimentación aquí en estos dos bolsillos como veis grandes pensados de acuerdo para poder acceder mientras estamos en carrera con esta mano y al revés fijaros en los laterales incorpora dos bolsillos con cremallera ya también a subir reflectantes pero estos más pensados para acceder con la mano contraria accederemos por aquí vale aquí hemos puesto el móvil vale y en este lado de aquí hemos puesto la manta térmica también pensado para acceder como os digo con la mano contraria fijaros podéis hacerlo con la mano de este de este lado pero veréis que tenéis que hacer un gesto un poco más obligado así que os recomendamos que lo hagáis con la mano contraria por la parte trasera vale distribuida en tres bolsillos dos bolsillos incorpora un bolsillo grande si no tiene cierre vale muy transpirable fijaros este meis agujereado vale y bolsillo que no tiene ningún cierre pero que la propia forma en u provoca que si no la llenamos en exceso quede cerrado y un bolsillo también de fácil acceso con goma aquí lo tenéis vale en la parte inferior y que queda cerrado con una pequeña aquí tiene una pequeña silicona para conseguir que quede más cerrado con esto podremos acceder en carrera a todo este contenido en la parte delantera también incorpora un bolsillo con cremallera por si queremos transportar cosas que no queramos perder por ejemplo las llaves o algo de documentación y en este lado bolsillo para acceder con desechos y el pito obligatorio en la mayoría de carreras para sujetarlo como os digo cinco tallas vale pero además de eso podemos jugar con estos dos elásticos de la parte delantera que los podremos mover para arriba y para abajo que es lo que quizá le falta bueno pues le falta quizá no lo tienen incorporado el sistema de transportar paros y podremos hacerlo pero tendremos que comprar un accesorio extra colgarlo aquí que se llama el custom keyboard de acuerdo y lo pondremos aquí para transportarlo como fuese un carcajo vale de por si la mochila no lo lleva también si queremos podemos aprovechar los dos tiradores de abajo y colgarle alguna goma para poderlos poner por lo demás reflectantes dentro de la colección más racing fácil acceso cinco tallas y hay que vigilar nuestra recomendación de no llenarla en exceso porque el que sea elástica puede permitir poner mucho más de esos cinco litros pero estaremos perdiendo prestaciones buen confort quizá algo menos de durabilidad ya pasa con estas prendas más racing si la usamos muy a menudo si le damos mucho trote veremos que tiene tendencia a rozarse algo más que por ejemplo otras más pensadas para entrenamiento así que mochila muy racing donde cabe todo el contenido perfectamente para nuestras carreras de media distancia como segunda propuesta la dinafit alpine 9 litros la más grande de todas las que vamos a posicionar en esta media distancia si veníamos de la salón de 5 que era la menor esta es la más grande así que pocos problemas para poder poner todo el material mínimo que teníamos además cuenta con un diseño más clásico con un mesh más de nylon exteriores más de nylon no tan textiles para la gente que le gusten y eso hace algo más resistente a las rozaduras cuando corremos por montañas y tenemos enganchones va a ser mucho más resistente este este chaleco alpine 9 de la casa dinafit después de la parte delantera no trae el sistema de hidratación es una mochila de 252 gramos de peso y 90 euros de precio en esos 90 euros de precio no viene la hidratación podremos ponerla aquí delante pero ojo los bidones más largos tenemos que vigilar porque posiblemente no nos quepan así que tenemos que buscar que sean algo más gruesos y algo menos altos de acuerdo así que aquí podremos optar por ello como decía nylon las cuatro puntos de sujeción en la parte delantera gracias a este elástico que podremos mover tendremos que acostumbrarnos a ello vale es es cómodo de llevar pero a costo si estáis acostumbrados a las tiras tendréis que también acostumbrados a este nuevo sistema bolsillo superior en el que hemos puesto el móvil nos ha cabido un móvil pero no de 5,5 pulgadas así que si tenéis muebles más grandes podréis recurrir a los bolsillos laterales para poderlos poner la verdad muy útiles estos bolsillos laterales en carrera puedes guardar de todo poner lo que quieras de acuerdo y sobre todo evitar que se te pierda en bolsillos más a la antigua usanza vale más anchos no tanto de licra como veis son rígidos vale pero muy anchos para poder transportar pues eso desde geles o cosas que queramos llevar y que tengamos que tener aquí a mano o bien el móvil y luego incorpora como toda la colección de una fit su sistema rápido para poder guardar palos y tengo aquí unos para enseñaros lo vale y aquí podremos guardar cuando lleguemos a algún tramo técnico etcétera poner aquí los palos de manera fácil pasarlo y luego volverlos a sacar y quien dice los palos pues cualquier cosa que llevéis los guantes o cualquier cosa que necesitéis lo podréis guardar aquí así que este bolsillo rápido es una innovación de la casa dinafit y que incorpora en la mayoría de sus mochilas luego aquí hemos puesto el frontal y en la parte trasera incorpora con un sistema también más clásico una rejilla exterior con un velcro con el que podremos tapar y segundo una cremallera que nos da acceso a todo el compartimento y que sí que cuenta con una bolsa estanca además podremos llevar si queremos hidratación en la parte trasera otro bolsillo exactamente igual aquí y por último otro bolsillo en el otro lado con cremallera en el otro para poder transportar pues ya os digo aquí hemos puesto la comida el vaso etcétera como veis puede mover sin ningún problema transportar todo el contenido de una media distancia y además si vamos jugando con lo que ponemos dentro y nos vamos poniendo diferentes capas podremos optar también a ir retensando gracias a estos dos tensores de aquí aparto esto con un velcro vale gracias a estos tensores podremos pensar vale el contenido posterior y lo llevando hacia nosotros así que esos 9 litros si no los llevamos llenos también vamos a poder optar a llevarlos más tensados y de esta manera no tener problemas como veis la propuesta más grande en este caso para los que tengáis un material quizá más grande o si vais a alguna carrera que os pidan algo más bueno pues podéis optar por esta media distancia que incluso os puede servir si la larga es mucho para poner ultras la tercera propuesta es esta compres por un run ese pack es la más ligera de todas 80 gramos también es la más cara 160 euros incorpora los dos sistemas de hidratación como tenéis aquí y es un chaleco pensado para ir de la mitad hacia arriba de acuerdo es decir es está todo el peso lo lleva hacia arriba es una chaleco de 8 litros de capacidad y también tiene una peculiaridad respecto a todo el resto que vamos a enseñar y es que es el único que tiene el cierre con cremallera en la parte delantera además es una cremallera y caca que nos permite bajarlo y dejar una parte abierta si es que lo vemos interesante cuenta con cinco tallas vale y además un sistema de regulación que os acabo de explicar un poco más adelante primero de todo como os decía dos sistemas de hidratación de 500 de acuerdo mililitros de la casa compres por son bastante alargados de acuerdo así que si tenéis otros modelos también los podréis poner aquí dentro y después dos bolsillos en la parte delantera muy grandes también pensados para poder acceder o con la mano contraria en este caso fijaros fácil para acceder aquí en la parte trasera o con la propia mano también podemos acceder por el corte que tienen más difícil llegar al contenido inferior hemos puesto la comida en uno de los lados en el otro lado el vaso de plástico para poder beber y después arriba tenemos dos bolsillos para ir dejando posiblemente lo mejor que sea y es ir dejando los desechos para luego al llegar al control poderlos dejar en el lateral hemos incluido aquí la manta térmica y si la he dejado para afuera para que penséis se puede perder no en este caso no porque fijaros incorpora un velcro todo y esos 80 gramos incorpora un velcro con un tirador para evitar que todo lo que llevemos aquí se nos pueda salir finalmente gran bolsillo en la parte trasera no podemos llevar hidratación en la parte trasera no tiene ningún sistema para ello pero sí que incorpora un velcro vale para que no se nos salga el contenido en el caso que llenemos mucho todos estos litros de capacidad agujereada para darle aún un plus extra de transpirabilidad con el diseño de la casa y un bolsillo muy grande que baja hacia la parte inferior luego para cuando estamos en carrera también incorpora un bolsillo este que tenemos aquí fijaros vale yo aquí he aprovechado a poner el frontal vale para poderlo coger en carrera y es un bolsillo en la parte trasera es un bolsillo que traspasa y sale vale por el otro lado así que lo que pongamos aquí podemos poner pues el cortavientos lo que queramos que tengan en acceso y podemos acceder tanto con una mano como con la otra si quieres llevar palos puedes llevarlos aquí están en la parte inferior gracias a este elástico podrás incluso ponerlos en carrera solo con un poco de práctica vale y reflectantes para hacernos visibles si estamos en zonas pues por ejemplo ciudades o atravesamos carreteras necesitamos ser vistos finalmente como os decía tienen cinco tallas pero no sólo eso sino que lo que buscan es que realmente quede pegado como una segunda piel y lo consiguen de dos maneras con esas cinco tallas la cremallera en la parte delantera vale y finalmente este sistema de sujeción estas cintas que veis aquí que podemos estirar de ellas a medida que vamos quitando contenido o poniendo en la parte trasera y buscando que este elástico aunque lo tengamos muy lleno y luego más vacío no tengamos ningún rebote así que estas dos cintas buscan precisamente esto como os digo la más ligera vale con cremallera para los que queráis probar estos sistemas de cremallera bueno pues esta compres por puede ser una buena opción eso sí es la más cara eso sí también la más ligera la cuarta propuesta viene de parte de la casa americana camelback la casa de la hidratación que ya hace tiempo que también hace mochilas y aquí tenemos esta camelback ultra pro best una mochila de 7 litros de capacidad 160 gramos de peso y 108 euros de precio en tienda en esos 108 también incorpora dos bidones kickstow flow de medio litro cada uno y que quiere decir esto del kickstow flow bueno lo que quiere decir es que podemos jugar como podéis ver aquí podemos jugar con la cantidad de líquido que queremos recibir así que no es lo que chupamos sino podemos sorber todo lo fuerte que queramos porque sólo va a subir esa cantidad de líquido así podremos regularlo e incluso cerrarlo de una manera fácil como veis se distribuye hidratación en la parte delantera pero viniendo de la casa americana no podía faltar y luego os lo enseño también podremos llevar lógicamente el blader en la parte trasera para poder sacarlo por delante y hidratarnos también por la parte trasera en la parte delantera aquí lo tenéis un primer bolsillo de rejilla quizá más pensado para dejar desechos todo lo que vayamos comiendo aquí un bolsillo en cremallera en el que yo he puesto el teléfono deciros que si tenéis un teléfono ya muy grande de más de 5 pulgadas 5,5 no va a entrar aquí así que vais a tener que llevarlo en algún otro de los bolsillos en este bolsillo en este lateral en el lateral derecho encontramos vale bolsillo en el que yo creo que es fácil poder poner la comida y la alimentación aquí lo hemos puesto y en el otro lado lo que encontramos vale solo es la hidratación no tiene ningún bolsillo en esta parte de aquí así que es asimétrico en este sentido luego en los laterales doble bolsillo y aquí os lo enseño vale doble bolsillo con un ribete para que no se salga el contenido es decir cada uno de ellos tapa el otro así que podremos distribuirlo de manera fácil yo he puesto aquí el frontal para poder acceder fácilmente y en el otro lado he puesto de acuerdo la manta térmica así que lo llevaremos aquí finalmente en la parte posterior como veis sistema de bolsa vale que se cierra en este caso con un pequeño cordino y un clip vale para conseguir que no se nos salga el contenido en el caso que la llevemos muy muy llena aquí hemos puesto las dos prendas vale y como veis aquí tenemos este sistema 3D de transpiración y la posibilidad de colgar el sistema hidratación todo y con eso aún podremos ampliarlo más si queremos poniendo coordinos en esta parte exterior y los palos como veis los llevaremos colgados en esta parte exterior como funcionan los palos bueno hay que decir que es importante tensar correctamente si no queremos que se nos vayan girando vale el sistema de gomas funciona pero es importante dejarlo bien tensado si no tendremos tendencia que vayan a vayan algo torcidos luego fijaros dos bolsillos también aquí vale que se comunica con el del lateral este tenéis aquí vale es decir este bolsillo la parte exterior se acaba comunicando aquí para poder guardar también más cosas accesibles vale mientras estamos en carrera estos bolsillos laterales los accederemos de manera fácil aquí y el otro también es fácil de acceder con la propia mano o con la mano contraria en este sentido algo más fácil de acceder con aquella mano en este lateral por lo demás buen ajuste tres tallas el sistema en la parte central elástico para darnos algo de libertad vale y que podremos jugar con él en la altura para acabar de regularlo sistema en este caso de tres tallas pero que no nos permitirá regular luego en carrera si queremos acabar de ajustar sólo podremos hacerlo por la parte delantera quinta propuesta de la mano de la casa francesa ray light su responsive 6 litros 6 litros de capacidad con un peso de 195 gramos y un precio de 129,95 la responsive que se encuentra como su nombre indica dentro de la colección responsive de la colección más alta gama más de competición de la casa francesa dentro de esos 129,95 euros también cuenta con dos bidones de 0,6 no es 0,5 si no son 0,6 que cuentan con pipeta y protector térmico en la pipeta para que no se nos caliente el contenido que tenemos ahí en el tubo además la pipeta permite beber sin tenernos que agachar en carrera tanto a buscar el la boquilla de acuerdo deciros que los bidones son algo más anchos de lo habitual el bolsillo ha estado pensado para estos bidones si queréis usar otros bidones podréis usarlos vale pero primero mirar que os encajen bien porque sí que hemos probado con otros bidones y hay veces que no acaban de encajar los bidones que vienen son algo rígidos de abrir al principio así que os tendréis que acostumbrar los palos como veis y están muy presentes van aquí en la parte delantera también los podemos poner en la parte trasera pero es mucho más cómodo llevarlos aquí en la parte delantera os recomendamos que los llevéis siempre aquí delante que llevéis siempre los bidones si no lleváis bidones o hidratación en la parte delantera tendrá tendencia a rebotar algo más también os recomendamos si tenéis y sois altos en este caso vale y usáis palos muy grandes en este caso tengo montados los de 135 centímetros vale mirar de que sean si es posible de cuatro tramos porque bueno porque si no al correr os va a dar aquí en la parte delante de acuerdo dos bolsillos grandes laterales os enseño pensados para llevar mucho contenido además entrar con la mano contraria vale así fijaros poder acceder gracias a la mano contraria al contenido y que sea mucho más fácil que estar haciendo a veces así que parecemos si hacemos que hacemos un poco el pollito de acuerdo así que para evitar hacer el pollo fácil acceder con la mano contraria en este caso accederíamos por la parte superior aquí y en el otro lateral contamos con cremallera aquí sí que accederemos con esta mano también podemos hacerlo con la contraria hacia el contenido inferior aquí hemos puesto el móvil y también hemos puesto la manta térmica aquí más alimentación y en la parte trasera contamos con dos bolsillos aquí en la parte interna uno que nos permite llevar hidratación en la parte trasera y el segundo donde pondremos todo el contenido en este caso hemos puesto nosotros el pantalón térmico y la chaqueta dos bolsillos exteriores en los que poder guardar cosas cuando vamos en carrera vale y dos elásticos para poder colgar más ropa si queremos gracias a añadir otro elástico o bien si no vamos a usar los palos los podemos guardar aquí y ponerlos aquí dentro durante mucho tiempo ventajas también de esta responsive 6 yo diría que una de las ventajas que tiene es que tiene tres tallas pero además tiene un ajuste milimétrico y es que en una mochila de 6 litros donde a veces salimos con tres capas y a veces salimos con una es importante poderlo ajustar y también poder ajustar que se nos quede muy ceñido el contenido de la parte de la espalda porque porque no siempre llevamos la mochila completamente llena y eso acaba produciendo rebotes que han incluido han incluido este sistema que veis aquí es el free lock system vale yo ahora giro hacia el lado contrario y como veis se hable como completamente y luego gracias al cierre que recuerda a muchas de las zapatillas de ciclismo vale cerramos y acabamos de ajustar milimétricamente tanto por un lado como por el otro incorpora este free lock system made in france de la casa ray light de acuerdo dentro de su adn y con un textil en este caso que es algo más duradero que sea racing no quiere decir que tenga que durar poco así que en esta han incorporado un textil algo más grueso de ahí es esos 195 gramos y pensando más en durabilidad si quieres ajuste y durabilidad mira esta responsive 6 de la casa española arma su hv6 esta que tengo aquí puesta de acuerdo mochila de 6 litros de 146 gramos de peso y 95 euros y dentro de esos 95 euros también incorpora los dos sistemas de hidratación soft flash de medio litro así que aquí los tenéis para poderlos llevar bastante alargados y si no pues podréis poner los que tengáis vosotros hay que decir que es una mochila poco estructurada básicamente es una prenda de tela muy transpirable pensada para quedar muy arrapada de acuerdo en tres tallas en este caso y ajustable por la parte delantera para evitar rebote qué es lo que tenemos que vigilar bueno de no llenarla en exceso porque al ser una prenda de textil básicamente si la llenamos en exceso nos podría acabar produciendo modestias o igual alguna rozadura en los hombros así que pensada para 6 litros no pensada para 8 o 10 de acuerdo que tienen otras propuestas bidones en la parte delantera también con la posibilidad de poder estirar para abrir cerrar etcétera y evitar que se nos pueda salir hacia la parte exterior y luego dos bolsillos en los laterales fijaros este bolsillo aquí muy grande vale para poder guardar en este caso hemos puesto alimentación etcétera vale poderlo poner en esta parte de aquí también exactamente lo mismo en el otro lado fijaros vale y donde hemos puesto el móvil para tenerlo más a mano y luego vale fijaros si seguimos por aquí tenemos un segundo bolsillo algo más estrecho en el que podremos poner quizás geles también poner alguna cosa aprovechar este bolsillo fijaros algo más estrecho y por último este último bolsillo donde hemos puesto con cremallera el frontal para tenerlo más a manos este bolsillo podemos intentar hacer así vale va a funcionar pero es mucho mejor acceder de acuerdo como estoy haciendo aquí con la mano contraria abrir y acceder al contenido de acuerdo si no vais a estar haciendo un poco el pollo y tampoco es necesario vale así que os recomiendo acceder con la mano contraria así que como veis tendríamos dos bolsillos 4 6 8 con el de la cremallera y vamos a la parte trasera donde incorpora el bolsillo donde también transportamos en este caso las prendas más grandes hemos puesto la mano el pantalón de acuerdo y también la chaqueta impermeable vale no cuenta con ningún sistema de cierre así que no en este caso no exceder de acuerdo si llenáis mucho correréis el peligro de que se os pueda acabar saliendo y como veis pensando en transpirabilidad en la parte superior donde queda algo más libre un último bolsillo este de aquí elástico donde tengo ahora los palos en su parte superior para poder poner cosas mientras vamos en carrera y además es muy útil este bolsillo porque se accede bastante fácil como os digo en carrera finalmente dos elásticos gruesos para dar sujeción a los palos que los podremos poner aquí ponerlo en la parte superior poner y quitar también de manera fácil en carrera así que si respetáis y no llenáis en exceso solo tenéis que mediros las tres tallas buscar cuál es la vuestra y cerrar gracias a estos tres clips que tampoco se pueden mover en altura estos tres clips de aquí conseguir buena sujeción eso sí para los que busquéis mochilas en este caso menos estructurada premiando algo más el peso y a una buena calidad precio porque incorpora los soft flash viene pesa bastante relativamente dentro de la comparativa desde las que pesa poco y el precio es bastante contenido la propuesta de la casa española la arma hv6 de la casa inglesa montane su gecko dentro de la colección vía series la colección para trail running en este caso está gecko que tiene 6 litros de capacidad 200 gramos de peso y 89,95 se encuentra dentro del rango de las más económicas eso sí no incorpora el soft flash así que vamos a ver la distribución porque es un tanto peculiar para esta gecko incorpora un bolsillo grande en este lateral en el que podríamos poner hidratación de medio litro sin ningún problema de acuerdo y en cambio en este lado incorpora un sistema de cremallera donde también podremos poner hidratación pero en este caso nosotros hemos puesto el móvil así que más pensado quizá para llevar solo medio litro de acuerdo y tenerlo accesible de manera fácil luego en la parte superior un bolsillo con cremallera en el que también podremos transportar algún móvil si tenemos o componentes electrónicos cosas que queramos tener a mano si no pero no está protegido de acuerdo y en este lado de aquí bolsillo vale dentro del mesh para poder quizá dejar aquí los desechos y luego la parte posterior que es un poco donde es algo más diferente esta gecko han creado una zona de ventilación en la parte inferior de acuerdo y también zonas de ventilación en la parte superior y en laterales que aportan sujeción pero permiten como os digo mucha más transpirabilidad una rejilla 3d que incluso podremos usarla si queremos sin camiseta de acuerdo y un bolsillo grande en esta parte de aquí donde no tiene ningún cierre así que no podremos cargar en exceso yo en este caso he puesto las dos prendas las mallas y la chaqueta impermeable pero no cabría mucha cosa más si queremos que no se nos salga por esa parte superior luego dos bolsillos laterales como veis aquí donde aprovechaba poner también el frontal y la manta térmica etcétera para poder guardar mucho mejor y tenerlo mucho más accesible además podemos acceder con la mano contraria o con la propia mano porque quedan bastante en la parte inferior y finalmente vale para transportar los palos en esta gecko se llevan los dos palos en el mismo lado gracias a este elástico y un elástico que tiene en la parte superior para sujetarlos eso sí vigilar los palos que no sean muy grandes vale porque si no pueden abrir los dos en el mismo lado puede ser algo más incómodo como veis dos tallas vale para poder regular tendremos que buscar primero cuál es la circunferencia y luego poder acabar de regular con estas tres cintas que también podremos jugar en altura con ellas esta es la propuesta de la gecko de acuerdo pensando más sólo en medio litro de hidratación en esta parte y un otro medio litro que podremos poner guardado si queremos en la cremallera o en la parte posterior o en los laterales vale pero más alejada de aquel dos doble sistema delantero sino que sólo tiene uno y dos como os digo posibilidades de ponerlo en los laterales y como última propuesta esta Ultra Spire Momentum 2.0 un diseño también diferente en chaleco pero premiando en este caso la hidratación en la espalda pero no como pensamos todos sino de una manera diferente precio 89,95 y peso 200 gramos para esta chaleco de 6 litros y ahora os explico esa forma diferente de transportar la hidratación en la espalda empezamos con la parte delantera como veis los palos muy presentes los podremos llevar aquí en la parte delantera de acuerdo si llevamos muy llenos los bolsillos veremos que tiene tendencia a separarse así que es importante no llenarlos en exceso podéis llevar la hidratación también delante incorpora dos bolsillos aquí los tenéis pero más pensado para llevarlo en la parte trasera también bolsillos en este caso la casa Ultra Spire apuesta mucho más por el sistema magnético que por las cremalleras vale para que sea mucho más fácil de manejar en carrera y aquí un bolsillo con elástico donde si queremos podemos llevar el móvil o desechos que vayamos generando de geles etcétera durante la carrera y ahora vamos a ver yo creo una de las partes importantes que es ese sistema el Fluidic que lo que hace es permitirnos llevar hidratación como lo llevábamos los que tengáis unos cuantos años en los sistemas de cinturón antiguos recuerda mucho a este sistema pero con una peculiaridad y es que vuelve a incorporar otro sistema magnético que lo que nos permite es sacarlo fácil y también una vez lo guardamos se cierra el magnético para que no se mueva es decir que si os molesta mucho llevar los sistemas de hidratación delante os generan rozaduras etcétera aquí tenéis un aliado yo he puesto vidrón rígido pero también podéis poner soft flash y cerrar gracias de acuerdo a este sistema vale un elástico y el imán os seguirá haciendo el cierre para cuando lo sacáis bebéis y volvéis a guardarlo así que el nuevo sistema este Fluidic si os molesta llevarlo en la parte delantera esta Momentum 2.0 apuesta por las botellas pero detrás y luego el espacio posterior este que tenéis aquí vale donde guardar pues yo he puesto aquí la parte textil no la chaqueta y el pantalón y que se cierra gracias a un elástico vale y un clip que podemos abrir y cerrar todo diseñado en un mesh de nylon vale para que no absorba sudor y no acumule mucho peso con el paso de las horas 6 litros de capacidad también dentro de las de rango más bajo de precio 89,95 200 gramos eso sí no incorpora los bidones o los compráis aparte o usáis algunos que tengáis por casa esta propuesta la Momentum 2.0 de la casa americana Ultra Spire hasta aquí nuestra selección de 8 mochilas de media capacidad si queréis podéis conectaros a la web a traelrainrio.com os dejamos el link aquí abajo para que podáis leer también el reportaje también hemos analizado cada una de ellas por separado así que podréis leer la review completa los pros y los contras también en la web en traelrainreview.com y si queréis estar atentos a todas las novedades del trail ya lo sabéis sólo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales en nuestro canal youtube o suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima